El actual juego del badminton surgió en la India, donde reservía el nombre de Pwana, ciudad situada al estado de la India Occidental, del Maharatra y lugar donde se jugaba originalmente. Algunos oficiales del ejército británico observaron que el juego en la India fue llevado a través de este a Inglaterra, alrededor por el año 1873. Allí el duque Bedford se interesó por el juego, puesto que se traficaba con regularidad en su finca campestre de Glow S. Serial, conocida como Badminton House. Este nombre continuó asociado con el juego. También se consideraba que el badminton era una versión moderna del juego primitivo llamado Valtridore, que fue inventado en China. El badminton se practicaba con dos paletas de madera y una pelota. Esta fue modificada de manera que el vuelo fuera más lento. En algunas de las ilustraciones se puede observar que el badminton fue un deporte practicado también por las mujeres con forma de vacinamiento y diversión. En su forma original, el badminton era un juego más bien formal que se practicaba, vistiendo casacas de príncipe Alberto, zapatos abotonados, corbatín y pantalones abandonados de seda, y así es como parecía que se vestía por aquel tiempo. En algún club se pusieron de moda, en el juego este que fue atrevido y mostrándose sobre este mismo. Después un jugador se atrevió a despojarse de esa casaca que al parecer sería un poco molesta y pesada. El badminton se fue extendiendo, de forma que así en Inglaterra en 1873 el juego D fue impulsado a Estados Unidos hacia allá por el año 890 y también introducido en el Canadá. La Asociación Nacional de Badminton Estados Unidos fue creada en 1895. En esa época se unificó en 1895. Se unificaron las reglas de la Asociación Canadiense de Badminton, fundada en 1931, y a la Asociación Norteamericana de Badminton en el 1936. Todavía en este año faltaba mucho para el badminton que entrase en España. Allá por el 910 ya había 300 clubes de badminton y se elevó a 9000 poco después de la Primera Guerra Mundial. El primer torneo se celebró en toda Inglaterra en el año 899 y el primero fue para las damas en el año 1900. Si en el año 1900 aparecieron las primeras damas, como serían a los primeros norteamericanos que celebraron el campeonato y apreciaron en 1937 en Chicago. Se fue extendiendo el badminton hasta llegar a España, siguiendo a Celedonio García en una interesante entrada en origen del badminton España. Mucho se sabe de las referencias sobre las primeras que tuvieron la entrada en el badminton España. Se trata de unas ilustraciones que aparecieron publicadas en el año 1832 por el Seminario Pintoresco Español, y que demuestra que afirmaba que Celedonio García fue quien introdujo el badminton en España. Este se fue extendiendo también hacia el resto de Europa. Para así decirlo, oficialmente se manejan diferentes términos en las enciclopedias, en donde se citan los inicios de estas entradas. También es un deporte que aparece reflejado en los cuadros de algunas épocas. Debía dar forma y parte al patrimonio familiar de las clases altas. De forma práctica, se considera que el badminton llegó a España por Galicia, donde se fue introduciendo a principios de los años 70. La Federación Española de Badminton Festival es el máximo organismo nacional. Se fundó en 1985. Su primer presidente fue José Luis Villa Piñeiro. El primer campeonato de España se disputó en Valladolid en el año 1982. Fue un ilustre, un jugador llamado David Serrano, que ha ido en el badminton español, ha ido cosechando hasta el momento y consiguiendo siete campeonatos de España consecutivos, en el año 90 al año 96, además del primer jugador de madminton español en participar en unos Juegos Olímpicos en el año 1992, en Barcelona, concretamente en los Juegos Olímpicos, junto a Star Sam, que jugaron un encuentro interminable. Muy apoteósico, por cierto, le siguió Dolores Marcos, que ostenta el récord del campeonato de España, con nueve títulos en los últimos cuales ha conseguido hasta el 2006. El nivel del madminton español es cada vez más alto y en los últimos años ha conseguido resultados importantes a nivel internacional y mundial. De Brickman en el 2003, Sergio Llopis y José Antonio Crespo consiguieron clasificarle para octavos de la final del doble masculino de aquel año. Los siguientes siguieron participando para los Juegos Olímpicos de Atenas. Podemos decir que España ha conseguido, logrando estos últimos años, resultados que nunca antes había cosechado. En los Juegos Olímpicos de Beijing, en el 2008, la jugadora de madminton, Joana Martínez, consigue la primera victoria de la alegración española en este deporte en la modalidad en toda su historia. Y hasta el día de hoy, en el 2016, tenemos a Carolina Marín, campeona mundial de badminton, seguida de este juego tan ilustre que da a su historia el conocimiento y reconocimiento de una selección española, a la que sigue a la cabeza como lo es en otras disciplinas como puedan ser las modalidades de fútbol, atletismo, ciclismo entre otros y como no le siguen el fútbol mundial europeo. Se dice que el badminton es un doper de raqueta en el que dos jugadores se enfrentan individualmente o siguen por parejas dobles. Los jugadores o parejas se sitúan en las metades opuestas de una pista rectangular dividida por una red. A diferencia de otros deportes, esta es una raqueta en la que el badminton no se juega con pelota, sino que es una especie de proyectil llamado volante. Conocido como plumilla, mosca o gallito, en el cual consta de una semisfera a modo de pelota circundada en su base con unas plumas que le hacen que vaya más lentamente tal sea el diseño que ofrece la resistencia aerodinámica tras el proyecto del mismo proyectil lanzado a través de la raqueta por el que impulsa el jugador del badminton en el momento de lanzar esta sobre la pista en el juego que lance al contrincante. Según el movimiento que ha balanceado de un envío a otro, en su caso, posterior a este mismo. Al badminton desde 1932 se le reconoce como deporte en cinco modalidades individuales masculinas y femeninas, doble masculino y femenino, doble mixto, donde la pareja está compuesta por un hombre y una mujer para un alto nivel de juego. En este deporte se requiere residencia aeródica, fuerza, velocidad, también es una habilidad con la raqueta. Como ya hemos mencionado anteriormente, surgió en la India, donde se recibía el nombre de Pwana, ciudad situada en el estado indio occidental de Maharashtra, donde hemos dicho anteriormente, el badminton se ha extendido y popularizado en nuestro tiempo y en la actualidad, considerándose como uno de los deportes estrella. Una disciplina de lo más increíble para todos, un juego muy seguido y muy ilustre y completo para seguir disfrutando sobre este deporte, el badminton puede ser el deporte que hace grandes deportistas olímpicos. Y con el reconocimiento de nuestros campeones españoles, así y para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.